Nosotros tenemos una ventaja en San Lorenzo, que es tener una delegación de Niñez aquí. Esta delegación, al comienzo tuvimos algunos problemas, actualmente hay un cambio en la dirección de Niñez y en la delegación desde hace un tiempo, lo cual nos ha mejorado. Y lo que nosotros necesitamos es que ellos aceleren los trámites de niños que están en estado de vulnerabilidad o con medidas excepcionales para poder darlos en adopción. La municipalidad trabaja con el área de acción social, también con la dirección de Niñez en lo que sería el nivel que le corresponde a la delegación y tiene un contacto casi diario con este tribunal y hemos avanzado en muchas situaciones de extrema vulnerabilidad de menores, de chicos y desde el apoyo de acción social, muchas veces un subsidio que sirve para solventar necesidades básicas, lugares de vivienda y ha mejorado mucho la relación que tiene de trabajo con el tribunal. El tema de adopción hay que hacer ver una situación que es la siguiente. El trámite que se hace específicamente en el tribunal es rápido, porque una vez que llega acá es porque Niñez agotó la instancia donde declara el estado de adoptabilidad de los chicos y aquí el trámite que se hace es prácticamente administrativo. Nosotros una adopción tardamos seis meses aproximadamente en tener sentencia. Con una guarda preadoptiva puede llegar a un año, no más. O sea que el trámite es muy simple. Lo que ocurre es que Niñez, la dirección de Niñez, tiene que acelerar los tiempos de trabajo de sus equipos para declarar en estado de adoptabilidad los niños que hoy están en esas situaciones. Hay muchos casos de situaciones de chicos que están en vulnerabilidad, no solo por venta de drogas y de alcohol, sino también de abuso. Y aprovecho esta oportunidad para decir que hemos detectado muchos casos de chicos con sífilis en la zona de San Lorenzo. Y yo quiero hacer llegar, ya se lo transmitió la municipalidad, a la comunidad que tienen que saber que la sífilis es una enfermedad muy seria y muy grave que atenta contra la vida de las personas. Lo digo porque las personas cuando vienen acá me manifiestan que con la sífilis no pasa nada. Quizás confundidos con el tema del SIDA. Y es una enfermedad que parecería desterrada, porque tiene que ver mucho con la promiscuidad, y no lo es. Entonces es necesario concientizar a la gente de que en caso de sífilis, que es relativamente fácil de curar, son tres inyecciones que se deben poner, deben hacerlo en forma inmediata. Gracias. 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 Gracias.